¡Viva, llanes! ¡Viva! ¡No me suena el túnel de Perú! ¡No me suena! ¿Por qué me dejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Con tu red de puta tibia siento que todo se mueve para mí Después de su juramento, la promesa de amargurantes Todo lo que me desvíes, el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, tranquilo, te quiero vivir ¿Por qué miras ya las oligas y tú no estás junto a mí? ¿Por qué me dejas? 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 Si no estás... aplastado Gracias por ver el video 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 ¡Qué linda canción!